¿Puede la viejita? Si No entiendo nada Que quilombo Fijate... Estás sacando... Ah, no, dije nada ¿Por qué es el 3 nomás? Es lo mismo José, ¿no? Es que estás diciendo el coloro ¿El es el 3? Supuse que es José porque... ¿Sabes cuál soy? No sé Pará Yo soy el... Yo soy el... El... El 4... Ah, yo... O soy ese planero Pará que no me acuerdo cómo se fue esto Ahí nomás Tuqui Este lo... No lo habíamos... Llegado a la fina, ¿no? Onda del pefe ¿Basta? Vale, vale Vos fue... ¿Quién es quien? Mucha gente Vos fue a todo lo que se mueve Ah, pero... Tu... ¿Lecenaste fuego amigo? No... ¿No? Creo que sí, ¿eh? Yo me saqué, ¿eh? Yo creo que fue José Yo soy el Violeta Lo que hemos enganado Primero de Zen, sí Ahora sí... Ah... Ahora sí, ¿quién es el verde? José? No es que no habla ¿Y quién es el azul? Yo Lauti Ok Azul, Lauti Verde, José Ya me olvidé José José, vamos a mandar ¿José va a ver el pollo? ¿Estás a punto de morir? ¿Estás jugando todavía? ¿Estás jugando pelota? Bueno, ahora si somos 4, no podemos No podemos no pasar esto Esto maté yo Están moviendo Acá no agarraba las cosas con el que pegaba Era con un botón No, con esa no, con esa ¿Con qué botón? No me acuerdo Acá se le dio a tu voz Me acuerdo con el botón que no hace nada Vale Mandale, mandale, mandale Ah, lo comió, ¿por qué? Che, yo me estoy muriendo aquel Cuéntame O sea, no hay que perder Che, se están matando aquí O sea, se están matando aquí O sea, se están matando aquí Ahí va No te puedo creer Me muero O sea, no pierden A ver Ni chance, ya no? Es inúterible, ¿no? ¿Qué opinas? No sé porque no nos podemos pegar, ¿verdad? No sé porque no nos podemos pegar, ¿viste? ¿Qué? No sé porque no nos podemos pegar, no nos podemos salvar ¿Qué? Puede ser, puede ser Puede ser Puede ser Se va a win ¿Hasta qué parte exacta llegamos? Ahí está Lo intentamos una vez No, lo intentamos, tal vez se te cortó la luz Ahhhh Pero bueno, ¿hasta qué parte? Hasta acá no habíamos llegado, ¿no? No No, o sea, ni siquiera empezamos bien los paletes Ah, pensé que hubiéramos empezado Dale, 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 boca Boca, 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 boca Nos vamos a la piña Lo quiero Activa ese Windows Para uno era activación de Windows Se me quedó ahí, sin ecozono Resaltando Ahí va Che, como que todo sigue más bien, ¿no? No, 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 no Uuuu ¿Por qué? No, no, ponemos esta, ¿eh? Aquí hay una virtud de grabar bolseta Era la de práctica, ¿eh? Ahora para testear los límites ¡No! ¡No, amigo! ¡Junto y un chico! ¡No! Uno menos No vas a perder Si no se llama Goro Aprendes que se que no perdió todavía ¿No pasé? ¿Qué pasa si me invito a hablar como? ¡No! ¡La policía! ¿Decís? ¡Sí, me falta un montón! ¿Qué hiciste? ¡Decíle algo, Luli! No sé, ¿no? No sé, ¿no? Guardián, ¿no? ¿Cuál fue la cosa? ¿Cuál fue la cosa? Después de ese ascensor Exactamente después de ese ascensor Pasa que es largo, creo ¡No! ¡No! ¡Vuelve! ¡Au! ¡No! 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 ¡Qué grasa! ¿No sabía que te ocurrió acá, no? Eso porque no estaba en fuego amigo, eh Toma, tomamos ¡No! ¡No! ¡Otra cosa! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Pero cuidado! ¡Deja de soltar el caño! ¿De acuerdo del caño? ¡Está apuntado! ¡Puede estar! ¡De poder se puede igual! ¡Muy bien! ¡Me tiro! ¡No podemos! ¡Se gasto el final por lo menos, así es como el... ¡Tantas, tantas cosas! Mira, ¿dónde te estrellas? Toma Me sanguche Aguantalo, 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 no, no Toma Espera Por ahí con fuego amigo ¿Fuego amigo se dice? Tocó a historia De vuelta, no sé cuál era, ese No, boludo Axel Stone ¿Puedo el pez aliado? Sí Sí, porque yo no puedo elegir la otra La otra skin Mándale play, mándale play A lejos de la leche Parece que sí Parece que sí Parecí ¡Juuu! Me la pegan a la piña para matar todos los de ellos No, pero ellos están llenos de ellos No, 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 hay que ganarlo Aguantalo, me mataron ellos dos, no, no Te llevo la pata No, me mataron a ellos dos Se pica acá Esto es unidad finada, ¿no? No, falta 3 veces creo No, pero eso es a mí Esto es unidad finada Esta, no se ve claramente que no viene a ver si no viene a ver si no viene a ver si nada Fueras dudas Nunca se esto es lo que es lo que son todos No El pollo aquí no agarro Jossel tiene que agar Jossel se te da el pollo Chavancemos Toma La re-vide Dejame ¿Qué es? No, no, no Ya va a volar Para, para, déjame caer No, vamos entre los otros ¿Qué es? Dale, dale, dale Están duro, no se está afectada, no No se ha entendido, no se lo ha llegado Joder, me ha medido bola en cualquier cosa por los fighters ¿Qué onda esto? ¿Cómo es? Alguien, otra mano Gracias Ah, me olvidaba ¿Viste? No bloquea, guacho Con el de... No sabe nada No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que se hace? Bueno Mio, mio, mio Y pozo, pozo el disco ¿Viste que el de saltar igual más? No, no, el de mantener de pegar nada más Mantener el de pegar un segundo Saltas y hace un ataque Ves por ejemplo, es que hace esta patada Pero si tenés un objeto, creo que no lo hace Ah, no, sí, con esta también lo hace Toma ¡Sacalo! 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 ¡Sacalo de acá! ¡No! ¡Uy! ¡José! ¡No, lo voy a matar! ¡No! ¡No! ¡No sé cómo me vente! ¡Es la mía! ¡Que jefe! ¡Para, minujo! ¡Para un cacho! ¡No! ¡Me trago! Me tiraron a mí, guacho Uy, está complicado Es que pega para todos lados Empiezan a parar todas las viejas de integrar ¡Se pate en el tronco! ¡Se pate en el tronco! ¡Se pate en el tronco! ¡No! ¡Cayó! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Para, vino el astuto! ¡No! ¡Esto es el último muy de vuelta! ¡A ver cómo está! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Para, mira! ¡No! 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 ¡No pierdas! ¡Salí de ahí, guay! ¡No! ¡No! ¡Por lo menos sale especial! ¡Por lo menos sale especial ahora! ¡No! ¡No! ¡Si va a lo espacio antes de morir! Cuatro contra uno, dale ¡Dale! ¡Ah, no! ¡Un pollo arriba! ¡A todo! ¡Vamos igual al team! ¡Ah! ¡Que cae! ¡Aah! ¡Me pago en el centro! ¡No! ¡Vamos, apilé! Perdón Bueno, bueno, me hice todo Que no me hagas pasión, venga, a ver, a ver Que no me hagas pasión, venga, a ver, a ver No No, que saca mucho lo que va a hacer Va a estar haciendo un verde Otra vez No, 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 no Dale, dale, dale Hay uno que está en fin Encherando la partida, no me hagas No, 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 no No, no, no Ayuda No sale especial José Ah, es el triángulo y el círculo No, para otro lado, puto Cualquiera, en serio No sé qué pasa ahí Venga Son buenos todos juntos Todas las barritas ahí 0, 0, 0 Bastillando El T4 está matando Son 1, 2 Bonificación de salud, 2 No sabés que tenía poquita vida Buena Venga Bueno, vamos a poner el Estralet Charlie Bua ¡Hola, pano! Yo pues ahí Ahora sí, practicad lo que dije recién, de mantener y... para ver qué hace ¿Pero cómo es? Mantenerse un segundo y soltás, viste que es algo ¿Esa? ¿Esa? Eh... supongo que sí ¡Más con chévere! ¡Más con chévere! ¡Más con chévere! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo me pido? Tranqui ché ¡Míralo, míralo! No ¿Estás muerto? Para, para, perú, para un cagazo No sé que estaba pegando Otra vez No, cojo, cojo ¿Estás bien? No nos vamos a soñar pa' los Pará, ya está Bueno, quiero pasar de todo Es horrible Ah, si no es puente, el de Punta de la Morte ¿Eh? Dos muertillas ¡Una cruda vida! No estoy entiendo granadas ¡Fue fe! ¡Uuuh! ¡Faa! ¡Tirame un montón! No entiendo Ahí está Está a punto de morir, yo creo que es horrible ¿Es flat turret? Cualquiera esa ¡Oh! No, pude tirar la granada, ¿no? Ahí posee esas Me muestro Me explotó re lejos y me sacó Igual, no sé qué Falta mucho para el jefe Falta mucho para el jefe Lo recién empezó la pantalla casi El nivel de este El nivel de este ¡Ey! 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 ... ¡Ey! 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 ¿Por qué te pegás? No, ¿qué hiciste? No, ¿para qué es eso? Pensé que llegaba ¿Qué va? Escuchate, ¿verdad? ¿Por qué nunca José está saltando? ¿Qué dice? El volador No, ¿qué hice? Fue a propósito No, mira, caen dos acá Creo que caía uno en la... ¿Se puede ver? Se puede igual, ¿eh? ¡Sí! ¡Claro! Todavía tiene la... Ya está apuntando muy bien, teniendo Ahora ya no No... Se me ha quedado... ¿Me conocías una cosa? La vida extra Te quedan, la casi te mató Toma ¿Verdad? No... No... No, puedo... No, quiero... No, no... No... No, ¿verdad?